Chicos y chicas, dicen que es completamente imposible darle like a un vídeo con la frente Así que yo os desafío a que lo intentéis y a que lo consigáis Si lo conseguís, os daré dos dólares a cada uno Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que dar al botón de suscribirse Si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos Así que, hacedlo Esta cama cada vez es más cómoda, tío, se me va a ir tomando mi forma de cuerpo Y ya está el típico tonto del pueblo llamando al puñetero timbre para no dejarme dormir A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Masi? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Estoy cabreado, tío, estoy cabreado Muy bien, Masi, venga, buenas noches, voy a seguir durmiendo Siempre la misma movida, tío, siempre ¡Qué me da que es el timbre! ¿Qué? Estoy cabreado Muy bien La competición de aquí de YouTube riquísimo el otro día no es válida ¿Cómo? ¿Sí es válida? No, no es válida ¿Sí lo es? No era justa ¿Sí era justa? No estoy de acuerdo con el resultado Hicimos pruebas y gané Pero espérate un momento ¿Qué? Antes de comenzar con este vídeo ¡El reto! Este vídeo tiene que llegar al reto de 15.000 likes, ¿vale? Vale ¿Y si no, sabes qué va a pasar? ¿Qué? No funcionará YouTube nunca más Y no podrán ver los vídeos que más les gustan Ay, mi madre, vale, pues que ya entonces 15.000 likes Vale, vale, que esperen que entonces el botón de like se todo el mundo se suscriba 15.000 likes, o si no YouTube nunca más va a funcionar Exacto Vale Encima, hoy vengo a buscar mi venganza Qué pesado que es, tío Madre mía Joder En serio, podré ¿Por qué tengo los cristales rotos de la casa? ¿Qué? Hola ¿Quieres una piradora? ¿Quieres hacer me caso ya una vez o qué? A ver, ¿qué quieres? A ver, qué pesado ¿Qué? A ver La competición que hicimos el otro día ahí dentro no es válida ¿Por qué no es válida? Yo creo que hoy he venido a hacer la competición verdadera, la única, la más justa, ¿vale? Bueno Y te voy a demostrar quién es el mejor YouTuber Pero hay un problema en nuestra Pankyri, tío Bueno, me da igual, él no cuenta No, no cuenta, no Es una competición entre los tres Entre tú y yo No, entre tú, yo y él Bueno, pues el que gane se enfrenta a él Bueno, pues Pankyri va a ser esta silla Pero... Bueno, es igual de útil, sí Vale, vale, perfecto Pues Pankyri va a ser esta silla Pues venga, ven A ver, sígueme, muy importante, ¿vale? Vale El resultado de esta prueba va a ser definitivo, ¿vale? Eh, vale ¿Ok? Sí, vale, definitivo O sea, que... Digamos que he preparado una prueba infalible, ¿vale? Por la cual, pues vamos a... ¿Quién es mejor, compañero? ¿Cómo que una prueba infalible? Masi, ¿no tendrá nada que ver con ese pito que hay ahí de cuarto? Eh... Puede que sí, compañero A ver ¿Qué coño? ¿Vale? A ver, ¿qué? A ver, todo tiene una explicación, ¿vale? Esto lo he llamado el reto del cubo de agua El reto del cubo... ¿Por qué hay un cubo de agua aquí? Eh... Porque es el cubo de agua ¿El cubo de agua? Vale Sí, exacto Vale, pues tenemos que... Eh... Caer en el cubo de agua O sea, tenemos que caer en el cubo de agua, vale Oye, ¿y en este cofre? ¿Por qué hay como peluches y un cubo de agua también? Pues... Ah, los peluches son para ver si los encestas a la primera dentro del agujero Exacto Y el cubo de agua es para no morir Oh, oh, oh Ya veo, ya veo Oye, pues... Oye, ¿y cuándo te lo estén preparada esta chorrada? Porque es una chorrada ¿Tú pretendes que con esto? Digamos quién es el mejor youtuber Pues es mejor de lo que estábamos haciendo antes, vamos Pero si lo miran pruebas con cabeza ¿Y qué pruebas con cabeza? Una carrera de aquí, pues ya Luego lo de verdadero o falso Que suena sin una prueba Y luego al final en los ordenadores ¿Qué clase de pruebas son esas? Vamos a ver, son pruebas para ver la salud mental de la persona Sí, pues... ¿Sabes? Para ver si te acuerdas o no te acuerdas No hace falta ver esas pruebas para saber que estás loco ¡No estoy loco! Simplemente soy especial Bueno, pues como te estaba explicando, ¿vale? En este cubo de agua no hay que caer Porque no cabe, básicamente Vale Aquí lo que hay que hacer es coger peluches E intentar encestarlos Vale Hay que tener cuidado con el tema del viento Y de la gravedad y todas esas cosas Vale ¿Empiezo yo? Eso será... ¿El qué? ¿Quieres que empiece yo? Sí, tienes que tirar todos los peluches, ¿vale? Cada peluche es un punto Vale Si encesta, pues claro, es un punto Si no encesta, pues no es punto Vale Y luego si consigues caer, ¿vale? Sin morirte Pues es otro punto más Vale A ver Vamos a empezar Tengo que apuntar bien, ¿no? Imagino ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! Vale, ahí va Al palo y fuera Vale, ese no Vale Vale, déjame cogerlo Ahí está, ¿vale? Ese tampoco Vale Vale Este, este sí Este sí, ese sí, ¿vale? Vale, uno Vale, un punto Vale No Y... Uy Vale, vale Este sí, dos puntos Ese sí que se me dio Vale, sí, dos puntos Ese sí ha caído bien, vale Y por último, compañero ¿Yo? Creo que... ¿El qué? ¿Tengo que tirarme yo ahora? Sí, venga Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si caes bien Son cinco puntos Vale Pero, ¿y el cubo de agua, crack? No me hizo falta Pero... Bueno, vale Pues entonces hacer un total de siete puntos ¡Toma, venga, niño! Ahora le toca a ti, ¿no? Vale, ahora Ahora vas a... Vas a aprender Lo que es... Un buen... Un buen competidor De YouTube, compañero Mira Vas a ver, ¿eh? Pero esto está tan alto A ver Está altísimo, tío ¿No te diste cuenta de construirlo o qué? ¡Uno! Vale Ese no No, ese no Vamos a ver Un punto Ese sí Dos puntos Ese también Tres... Joder, tres puntos Ese no Vale, tres puntos Y ahora tengo que caer en el cubo, ¿no? Sí Pero no caíste, tío Pero si me acabas de mover el cubo No, no he movido el cubo Vale Vale, vale Lo he movido Lo he movido Vamos a reconocerlo Vale Oye, pero ahora le toca a Pankri No, no, no ¿Te ríes? No te rías ¿Cómo vas a...? ¿Qué haces? Voy a tirar por Pankri Voy a poner la silla Y me tiras de la silla Pankri va a ser la silla Vale, pero entonces Era yo, ¿no? No, le toca a Pankri Mira, aquí está Pankri ¿Le ves? ¿Pero qué haces? Ahí va El primero A Pankri, malísimo, tío Espérate, espérate Que voy a buscarlo ¡Ah! Que me caigo ¿Qué haces, tío? Que me tira Espérate, tú Es que Pankri me está empujando, tío Este Pankri, tío Cómo la lía, ¿eh? A ver Ahí va Joder, loco ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿What the fuck? Lo he tirado fuera Lo he tirado y ha rebotado, tío A ver Ahí va Tío Pankri, muy mal, ¿eh? No se te da Pankri Joder Pero, tío Joder Vale, vete Ahora toca ¡Ah! Pero ¿Y Pankri? Pankri Pankri, ¿dónde estás? No sé, amigo Deberías de subir Tío, que hemos perdido a Pankri, creo, ¿eh? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la silla, tío? Pankri ha desaparecido Pero, amigo Un momento Pero, deja de ser el ten loco ¿Quién ha ganado, eh? Yo, he ganado Yo ¿Qué dices? Si queda esta cereza Yo he lanzado tres de los cuatro No, no Queda por lanzar esta cereza Dame los peluches ¿Cómo qué? ¿Cómo que lanzar esa? ¿Qué, qué, qué? Bueno, toma ¿Qué me has dado? Si te voy a ganar yo Venga, toma ¿Me vas a ganar? ¿Quién me das si meto dos seguidos? No lo vas a conseguir ¿Qué me das? Venga, va Pues te doy Mira, te doy Un stack de diamantes ¿Qué te parece? Un stack de diamantes Mira, mira, mira Lo he visto, lo he visto Lo he visto de reojo ahí Vale, tengo a Pankri Por cierto, mira Voy a empezar tirando a Pankri Vale Uno Sí Dos Pero madre mía Tres Oye, que Cuatro Oye, que lo está asentado todo Cinco Ese entró Seis Y la cereza No, no, no Ese, ese no Ese último no, eh Ese último no He metido una cereza En un cubo de agua He metido una cereza En un cubo de agua Y de hecho El cubo de agua Ese no Vale Pero, eh He metido He metido todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, pero ¿Qué coño haces? Masi, ¿qué? No, pero Se anula la prueba ¿Pero cómo que se anula la prueba? ¿De qué? ¿Pero qué tramposo eres? Se anula la prueba He ganado Pero cómo eres tan tramposo, loco En serio Tío, y esos bloques Que han dejado flotando El puñetero Masi ¿Qué? Masi Ven aquí ahora mismo, tú Tienes que arreglar este desperdicio Ven ¿Cómo que arreglar? ¿Qué? Este, 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 este ¿Qué esto que has montado? Repáralo Pero, bueno, vale Mira No, vamos a ver Venga, así Repara Repara Venga, quiero verte reparar Mira aquí, pim, pam El mejor youtuber Muy bien Que toda la regla, chaval Muy bien Así me gusta Masi Así me gusta Muy bien Pues entonces Te ha gustado la prueba ¿No? Ha sido algo justo Sí, tal He ganado, ¿no? He ganado yo No, he ganado yo He ganado yo Yo, yo, yo ¿Cómo vas a ganar tú? Pues si tú no has hecho nada O sea, la primera vez has fallado La única dismitiva Los he metido todos seguidos ¿Pero qué dices? He metido todos los peluches seguidos Esa última vez No, porque has fallado He fallado el pulpo El pulpo entró Pero los tentáculos se agarraron Al firme suelo Venga, ya Venga, ya Dejando así Bueno, como he ganado Pues me quedo con tu casa ¿Pero qué? No, 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 no No, no, no Masi No, claro que sí Nada, entran en mi casa Mi casa es mía, no tuya, loco No, Masi Pero no vas a entrar aquí Malditos árboles Masi, ni se te ocurra Porque te juro que te mato, eh Te lo prometo Que no me puedes matar Te lo juro Masi, ni se te ocurra Masi, no me cierres en la cara Masi, no Masi, ni se te Venga, crack Y como se te ocurra entrar Mira, mira, asómate Mira, mira No se te ocurrirá No se te ocurrirá Ábreme Ábreme Loco Uy, que están llevando la puerta Voy Sí, tío, es tonto, tío Tengo que colarme en la casa Por algún sitio Sí Mírale Eh ¿Hola? Somos del servicio de repartición de paquetes Tiene un paquete en la casa de Leante Sí, pedí un intermitente No me ha venido todavía No tiene ahí alante Puede ir a recogerlo Que te demorce y llamas Y hasta abajo, tonto Vale, gracias, gracias ¿Dónde, dónde? En ningún sitio Estoy en la casa Soy yo que he puesto la voz ¿Pero en serio? No, 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 no No, no, no No Pero venga ya, tío ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces? ¿Qué tal? Oye, que el mejor youtuber Creo que se va a quedar Hay que vivir Que no, que soy yo Que yo vivo solo Que te den Que no, tío Hazte una casa por ahí, loco Hazte una casa en otro sitio No en mi casa Tío, pero que se hizo su casa y fuera Vete a tomar por culo por ahí Tú también No, que ya me he quedado aquí No, tú te vas Mira, ves esa montañita de ahí Así te doy clase Que no me voy a mover Te la planas y tapas ahí No Más sí Más sí, vamos a tener problemas Eh, bueno Los problemas tendrás tú Espérate, ya Espérate No, no, ¿quieres problema? Eh, amigo ¿Qué pasa? No pasa nada, tío No pasa nada ¿Quieres problemas? Vamos a tener problemas, hombre A ver Pues nada, Pankri, tío Que no sé qué le pasa al Nacho este Está tonto hoy, tío Más sí Era metafórico lo de que eso era Pankri Ah, no, no, Pankri Ya he sido que estaba un poco duro Sí Te voy a reventar la cabeza Te lo juro Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi maldita casa Hombre, pesado Coño Coño No coge y se pone aquí, tío Madre mía Ay, Pankri Tranquilo, pequeñín Ya vas a quedar ahí, ¿de acuerdo? Quédate ahí Y yo Me voy a ir a dormir tranquilamente Y ha ganado yo Esas pruebas Las he ganado yo A mí no me puede engañar este hombre He ganado yo Porque soy el más mejor del mundo Ahora Esto para afuera Perfecto Para el marido de las cositas Y de nuevo A dormir Ay, ay, ay ¡Gracias!